¿Estás oyendo carangaro con mi loma? No soy rata, ni animal rastrero, todo eso me lo dices, porque ya no te quiero. Garrapata, lagartija inmunda, perdón esos bichitos, perdón que los confunda. Reconozco que fui de los más necios, al cazarme contigo y hoy tener tu desprecio. Tarantura que matas, también yo te abro a ti. Yo era un tipo bien hecho, con todo mi cabello, y al cazarme contigo, mirad lo que haces tú. Maldita chincha inmunda, de cama muy barata. No eres ni un par de tenis, eres una alparcaja. Ya no te amo, por todo lo que has hecho, pero al contrario tuyo, no me odio ni me emprecio. Insulta al que quieras, y ahora soy muy feliz. Duermo del lado y lado, ya están los divorciados, después de un gran lavado, expulsé a esa lombriz. Maldita chincha inmunda, de cama muy barata. No eres ni un par de tenis, no te vas, tú eres una alparcata de la feria del malecón. Yo no te amo, por todo lo que has hecho, pero al contrario tuyo, no te odio ni me emprecio. No te amo, por todo lo que has hecho, y ahora soy muy feliz. Duermo del lado y lado, ya están los divorciados, después de un gran lavado, expulsé a esa lombriz. ¡Gracias!